Bueno, el tema de la trama de Donald Trump y la telenovela corrupta de PDVSA y de todo el asunto de la persecución. ¿Cómo fue que dijo el número dos del chavismo? Bueno, dicen algunos que es el número otro, dicen que es el número siete. Diosado Cabello. Dijo, con la moral en alto, caiga quien caiga. Y si cae él, como uno nunca sabe, se lo hicieron a Rafael Ramírez, ahora se lo están haciendo a Tareghe Laizami. Y así poco a poco ellos saben quién está lleno de estiércol y lo ponen a la consideración y al escaneo público. Pero bueno, les decía que ocupados en la agenda informativa con estos temas, nos habíamos olvidado un poco sobre el tema de cómo se organiza la oposición en Venezuela. ¿Y por qué me ocupo de este tema en el café caliente? Y allá voy. Nos ocupamos de este tema por una razón muy sencilla, justamente porque vemos este titular donde ya Colombia, aliado de Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro, ha propuesto una reunión en Bogotá donde líderes mundiales abogan porque se regrese a la mesa de México. Ahora es Brasil la que propone una reunión y se pone a la disposición para, de alguna forma, colaborar con el entendimiento entre la llamada plataforma unitaria, que no tiene nada de plataforma, y mucho menos de unitaria, y el régimen de Nicolás Maduro. Y uno se pregunta, en medio de toda esta trama que se ha venido desarrollando en Venezuela, las voces de la oposición, y digo las voces de la oposición, porque el liderazgo uno no lo ve por ninguna parte. Uno ve a candidatos, unos muy serios y serias, otros no tan serios ni tan serias, dándole la vuelta al país en el legítimo derecho que tienen de hacer campaña. Pero se las picharon bombita, se las pusieron ahí. Hay una corruptela descubierta por ellos mismos, o por lo menos expuesta por ellos mismos, porque no la descubrieron, siempre estuvo. Y nadie ha dicho, ni esta boca es mía. Nadie se ha montado en esa ola. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿dónde está Tarek el Aysami? ¿Es verdad que está en Fuerte? ¿Es verdad que se escapó para Siria? ¿Es verdad que hubo unos disparos en el aeropuerto cuando el hombre se iba? ¿Cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia, sobre el paradero de Tarek el Aysami? No hay nadie en la oposición que le interese eso, por lo menos políticamente. 21 mil millones de dólares. Ellos mismos reconocen que se ha robado este entramado de corrupción. Y sigue el otro Tarek, el que se supone que defendía los derechos humanos y que ocupa el cargo de fiscal, mandando a meter gente presa y llevando la cuenta de los detenidos. Y la oposición, muy bien, gracias. De verdad que cuando uno ve las intenciones de Petro y las intenciones del gobierno brasilero y las intenciones de Andrés Manuel López Obrador, incluso si me apuras mucho las de Juan González, allá en la Casa Blanca, uno dice, chico, no habrá que montar una mesa de diálogo para ver si la oposición de verdad se convierte en plataforma y de verdad logra ser unitaria. Porque llegó la hora de que estos caballeros, algunos, se entiendan que se digan las verdades en la cara, tripas verdes, barrigas azules, pero encerraditos en un cuarto. Que se digan sus verdades, que reconozcan sus errores y que tomen decisiones que beneficien al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano lo que hace es bregar para conseguir los 300 dólares que le cuesta la canasta básica. Entre tanto, el régimen se paga y se da el vuelto, porque ellos roban y se acusan, se persiguen y se meten presos, y se liberan y se vuelven a meter presos. Y la oposición ni es plataforma, ni es unitaria, ni aprovecha esta oportunidad política que el propio régimen, que está débil, pero no tan débil como la plataforma, le está dando. Ellos se pagan y se dan el vuelto. Entonces, como estamos en Semana Santa, yo voy a hacer uso de las llamadas siete palabras. Vayan a otro perro con ese hueso, o tómate ese y espérate que se enfríe el otro. ¡Suscríbete al canal! Gracias.